Buenas tardes, comenzamos ya la rueda de prensa del trago de la Comiseta, Rafa Benítez. Buenas tardes. Por favor. Hola, míster, ¿qué tal? Pablo Verdeal de Radio Marca. En primer lugar, te quiero preguntar por el planteamiento del partido. Hace poco más de una semana decías que alinear a Tasos, a Yago y a Larsen supondría perder mucho equilibrio. Y hoy, ocho o nueve días después, los vemos a los tres juntos. No sé qué ha cambiado en esta poco más de una semana y cómo has visto el partido de estos tres futbolistas. Claramente sabíamos que jugábamos con un equipo que tenía mucho desequilibrio arriba y que te iba a crear ocasiones. Y la idea era crearles ocasiones, como hemos hecho. Al final, los tres hombres arriba te tenían que dar esas situaciones de gol para ver si compensabas esas que ellos normalmente crean en todos los partidos. Y, corrígeme si me equivoco, durante prácticamente toda la temporada te hemos visto al término de los partidos acercarte a esa grada de marcador con la afición. Hoy no ha sido así. No sé si hay algún motivo especial o si hay algo que no te haya gustado. No, me suelo acercar o me suelo ir al mediocampo y saludar al árbitro, a la gente. Estoy ahí. Tampoco es que esté acercándome permanentemente. En algunos partidos sí, en otros no. Hoy estaba… Yo estoy cabreado porque hemos perdido. ¿Qué tal, Míster? Carlos Jiménez, de Radio Nacional de España. Imagino que también dolido por esos cánticos pidiendo tu marcha del banquillo. A ver, yo creo que… Me preguntabais antes del partido. Este era un partido complicado contra un equipo que es líder de la Liga Española. Entonces, sabíamos que era un partido difícil. A partir de ahí, siempre me centro en lo que puedo hacer con los futbolistas que tengo. Sacarle rendimiento y no me preocupo mucho del entorno. Al final, nosotros conocemos y sabemos cómo están los jugadores y tomamos las decisiones en función de eso. Y a veces te sale, a veces no te sale. Y eso es lo que tengo que hacer. Centrarme en sacarle rendimiento a los jugadores que tengo. Rafa, pero otro día eran pocos, quizás, esos que pedían que marches do equipo. Ahora son más. ¿Ti, si el club perde a confianza en ti, estarías dispuesto a negociar a esa ida? Yo creo que después de un partido como este, lo que hay que hacer es analizarlo y pensar en qué tenemos que hacer para mirar al futuro. Yo he venido al Celta con un proyecto de tres años. Por lo tanto, los proyectos son proyectos. Es decir, que ti, en principio, pensas cumplir el contrato. Tengo un entrenador profesional que hace su trabajo y que trabaja 12 horas diarias que viene a un proyecto de tres años. Lo que quiere es que ese proyecto se haga bien. ¿Sentes también que el grupo está convencido de que esto se puede revertir? Yo sí. He visto hoy, hemos tenido ocasiones, el equipo ha peleado ante un buen rival, que es un rival que está líder de la Liga Española. A partir de ahí, insisto, lo queremos ver o no lo queremos ver, pero el equipo pelea y hoy sales con tres delanteros. Y no ha sido suficiente, hemos tenido ocasiones, no las hemos metido, pues tendremos que crear más ocasiones. Pedías unión, Onte. ¿Esa unión, entiendes, por estos berros que no existe? Cuando no ganas, siempre es más fácil que haya fisuras. Lo que hay que hacer es pensar lo que dije antes. Si nos centramos en apoyar al equipo, en no estar pendientes de los fichajes, desde atrás, seremos más fuertes, estaremos mejor de cara a todo lo que queda de temporada. ¿Ha habido un cambio, bueno, un doble cambio? El primero que quizás no ha sentado muy bien, sobre todo a las gradas hoy en Balaído. La grada es las gradas o la gente que está en la grada o cuánta gente en la grada. La grada que así ha empezado a manifestarse. Es que la grada es muy genérico. A lo mejor hay cinco personas, quinientas personas, cinco mil. Yo soy entrenador profesional, conozco a mis jugadores, hago los cambios que creo que tengo que hacer para que el equipo gane, punto. Pues conociendo al equipo, te quiero preguntar, en este caso, ¿qué es lo que buscabas, quizás con la entrada de Jailson y con la entrada de Mijail Orristis, con el equipo por debajo del marcador? Ganar el partido. Hola, míster Paula, de Radio Vigo. Comentabas antes que, bueno, había que seguir adelante para intentar sacar adelante el equipo. ¿Qué es lo que crees que le falta al equipo para que funcione? A ver, claramente hoy, marcar las ocasiones que hemos tenido. Creo que las más claras las hemos tenido nosotros. Ante, insisto, un buen equipo que juega bien, que está ahí por méritos propios. Hemos tenido ocasiones muy claras, sabiendo que ellos podían tener ocasiones. Pero es que las tienen. El Sevilla se puso por delante y encajó cinco goles. Nosotros hemos tenido tres muy claras de gol. Entonces, yo creo que eso es un poco lo que nos pasa en la rueda de prensa anterior al partido. Hablábamos de cuántos tíos hace este equipo en la clasificación en la liga. Éramos sextos y el equipo tiene ocasiones claras. Entonces, tenemos que aprovechar las ocasiones que tenemos, no encajar como encajamos y tener ese equilibrio que hemos tenido durante tantos y tantos partidos. Más allá del partido, no sé si me puedes decir algo, se relaciona Tadeo Allende con el Celta. No sé si me puedes dar alguna opinión o decir algo. No, eso ya sabes que lo lleva Marco Garcés ahora. Míster, buenas tardes. Soy Santi Peñón de la Cadena Cope. Estaba pidiendo turno antes porque estaba intentando pensar cómo hacerle esta pregunta. Bueno, de verdad que no es mi intención que se moleste, ni muchísimo menos. El equipo, salvo esos primeros partidos del mes de enero, que es verdad que la cosa parecía que empezaba a funcionar, el equipo viene en una cadencia, en una dinámica más o menos parecida, con muchas cosas que se podrían poner encima de la mesa desde el principio de temporada. Ahora, no es la primera vez que le preguntamos por los cánticos de la grada cada vez o más, pidiendo la dimisión en este caso del entrenador. Parece que después, además, la eliminación de Copa haya hecho mucho daño. Yo tengo la sensación, insisto, no tengo ninguna intención de que se moleste, pero yo tengo la sensación de hace un tiempo de que hay poca autocrítica por su parte. Estoy convencido de que puertas para adentro la hay, pero escucho, muchas veces, entiendo que es muy estadista, las veces que el equipo tira puerta, los números del equipo que seguramente se les escapen a la mayoría de los mortales, y no toque de puertas para afuera hay poca autocrítica. Y quizá es el primer paso para intentar darle la vuelta a la situación que atraviesa el equipo. A ver, yo creo que el equipo ha tenido tres partidos, dos contra un equipo de Champions, líder de su grupo, y este contra el líder de la Liga Española, en los que ha estado por debajo del rival, del nivel del rival. El resto de los partidos, incluso en estos, hemos competido, se compite. Por lo tanto, ahí no es que llevemos mucho tiempo o tal, llevamos mucho tiempo sufriendo, porque, lógicamente, nuestro nivel nos tiene que hacer sufrir y tenemos que trabajar mucho para que el equipo salga y no sufra hasta el final. Bueno, pues eso ya sabemos que es así. Para eso estaba el mercado de enero, para ajustar. Bueno, vamos a intentar ajustar y hacer las cosas que podamos hacer. Pero llevo ya muchos años escuchando, siempre que hay algo que no funciona, esa emanida de la autocrítica es que es muy fácil. Y es que no es así. Yo no puedo salir aquí y decir todo lo que hoy hemos hecho mal, cada uno de los futbolistas, o el planteamiento, o las sustituciones, etcétera, etcétera, porque eso sería muy fácil. Mi trabajo es analizarlo y hacer que mis jugadores lo entiendan y que tengamos una idea y que la llevemos a la práctica, si podemos. A veces no podemos. Hoy, ¿crees que nosotros no teníamos claro que Couto es muy rápido y dribla? O Sabiño y driblan. ¿Por qué? Porque son muy rápidos y son más rápidos que los tuyos y que los de la mayoría de los equipos. Por eso desequilibran y por eso ganan partidos y sacan centros y meten goles. Entonces, eso está ahí. Lo de la autocrítica es que es facilísimo, pero es que lo llevo escuchando 30 años. No en mi caso, en cualquier caso. ¿Qué es autocrítica? Yo entrenador profesional, ¿qué es lo que tengo que hacer? Analizar los partidos, presentarlos a mis jugadores y tratar de corregir los defectos que tenemos de cara a futuro. Ya está. ¿Me puedo equivocar? Seguro que me equivoco. Igual que vosotros se equivocáis y todo el mundo se equivoca. Pero a veces tus errores los arreglan los jugadores. Yo digo, jugar en corto y hacen pun y la meten por la escuadra. ¿Me he equivocado? Sí, vale. Pues la has metido por la escuadra y se ha arreglado. Y a veces no. Y nosotros para eso tenemos que cometer menos errores y tenemos que trabajar mucho más para ver si somos capaces de encontrar ese acierto y ese equilibrio del que yo hablo. Ya, yo no estoy aquí para culpar a nadie. Yo estoy aquí para trabajar y sacarle rendimiento al equipo. Siendo profesional, llevando muchos años y trabajando 12 horas diarias con mis ayudantes y con toda la gente que está en el club, yo creo que tenemos que seguir trabajando. Y lo que he dicho antes, si no lo tenemos claro, es unión hasta el final de todo el mundo porque tendremos menos problemas. Y si no, analizar qué es lo que ha pasado el último año. Pues no irnos mucho más allá. Que hasta la última jornada ha hecho falta que todo el mundo estuviese aquí apoyando porque el equipo estaba en dificultad. Entonces, nosotros ya sabemos que se han hecho cosas mal al principio y muchas de ellas estamos pagándolas. También sabemos que ha habido muchos partidos en que hemos merecido más y no voy a entrar en más polémicas. Y lo dije, cuando estos partidos se olvidarán. Cuando el equipo tenga necesidad se olvidarán. Pero pensar qué es lo que analiza la prensa cuando se analizan las decisiones que ha habido este año y dónde podríamos estar. Y tú crees que si nosotros tuviésemos 6 o 8 puntos más, tendríamos más confianza o menos confianza. Pues tendríamos más confianza. Y los errores habrían sido los mismos. Entonces, la manida teoría de la autocrítica es que es simplemente populismo. ¿Por qué? Pues porque tenemos que decirle a la gente, no, ¿tú crees que nosotros no hacemos autocrítica? Sí, lo que podemos hacerla es todos los días en una rueda de prensa. La hacemos dentro y analizamos dentro y trabajamos dentro para intentar corregirlo. Como cualquier profesión. O sea, no hay muchas empresas y profesiones que salgan y salgan públicamente a decir esto, esto, esto. No, lo que buscan es las soluciones dentro, que es lo que tenemos que hacer nosotros como profesionales. Claro, no, pero hay muchas empresas muy importantes. ¿Y cómo funcionan? Pues se reúnen, hablan y buscan las soluciones dentro, que es lo que estamos haciendo. Él me preguntaba por los fichajes, etcétera. Bueno, pues yo, lógicamente, no debo hablar de los fichajes. Yo estoy muy contento porque este año muchos de los fichajes que se han hecho no salen a la prensa. ¿Eso qué significa? Que trabajamos bien desde dentro. Y ese es nuestro trabajo, hacer las cosas bien. Y cuando nos equivoquemos, lo vemos. Seguro, lo vemos. Y buscamos una solución. Y a veces no la tenemos, ¿eh? Pero no porque no la hayamos buscado, sino porque a veces no la tenemos. No está, no hay solución. O sea, que tú cojas un jugador más rápido que Sabiño para que le defienda el uno contra uno, nosotros, a día de hoy, no lo tenemos. Entonces, tenemos que buscar cómo compensar, cómo ayudar y cómo hacerle daño a un equipo que gana muchos partidos. ¿Cuántos partidos había perdido el Girona en la Liga? Uno. Y la gente podía pensar, no, hay que ganar, hay que ganar, ¿por qué? Hay que intentar ganar 100%. Y lo hemos intentado hasta el final. Pero si él es muy rápido, Sabiño es muy rápido, o Couto es muy rápido y te encaran, tienes que ayudar. Y eso significa que a veces tienes que descompensar alguna línea para ayudar. Entonces, ¿cómo le vas a hacer daño a este equipo? Pues nosotros queríamos hacerle daño con tres atacantes. Y tres atacantes no ha sido suficiente porque hemos fallado muchas ocasiones. No sé si es así. Vale. Vale. Gracias. 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 Gracias.